Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien y que tengan un inicio de semana fantástico y sensacional. Estamos en un video más para Ana, a la mexicanísima, y hoy vamos a hacer algo especialmente para los niños, que les va a encantar. Y vámonos rapidísimo con los ingredientes, vamos a hacer una gelatina de panditas, así que es 100% infantil. Para los ingredientes voy a necesitar gelatina, estoy utilizando esta que es con brillitos, ya en el video anterior les había mostrado esta gelatina, pero la verdad es que la pueden hacer con cualquier otra. Y voy a utilizar panditas, tengo 100 gramos de panditas, y también voy a utilizar 2 tazas de agua que ya están hirviendo y 1 taza de agua fría. Así que vámonos rapidísimo con la preparación. Ya que tenemos el agua hirviendo, va a ser muy sencillo, vamos a agregar la gelatina poco a poco, para irla disolviendo. En realidad esta es con brillitos, pero puedes utilizar cualquier otra gelatina que a ti se te antoje, o la marca que más te guste. La voy a disolver muy bien la gelatina, ya que está muy bien disuelta la gelatina, le voy a agregar, ya la apagué, y le voy a agregar una taza de agua fría, y la voy a incorporar muy muy bien. Bien, la que estoy utilizando, no es necesario que le pongan aceite al tazón donde la van a poner, porque sale solita. Pero, si quieren, si van a utilizar cualquier otra, ahora sí que es a su gusto. Voy a esperar a que se enfríe, para poder vaciar en el recipiente donde lo voy a poner, y ponerle los panditas. Esta es con brillitos. Ok, ya que tenemos nuestra gelatina fría, ya se enfrió, lo que voy a hacer, es que voy a vaciar, en el tazón donde la vamos a poner, en el... donde quieras ponerlo. La vamos a vaciar. Y le vamos a empezar a agregar los panditas. Se va, este, estoy utilizando esta gelatina, si utilizan la cristalizada de Gary, pues se van a ver mucho más los panditas. Estoy utilizando esta gelatina, porque es de brillitos, entonces les va a llenar mucho la pupila a los niños. Pero, vamos a ponerle los panditas, y vamos a dejar a que cuaje y regreso con ustedes. Ya tenemos la gelatina, ya cuajó, ahorita la vamos a desmoldar, ya vieron como se brilla. La vamos a desmoldar, y vamos a ver qué tal, qué tal queda. Ya vieron, así nos queda. Obviamente, si fuera una gelatina cristalina, o cristalina, sí, clarita, se vieran los panditas, pero por el color de la gelatina. Aquí el chiste es, los brillitos que tiene la gelatina, y que los panditas quedarían por dentro. Ahora sí, vamos a partirla. La vamos a partir, a ver qué tal, qué tal queda. Ahí se ven, no sé si se alcancen a ver, los panditas, y ahora sí vamos, vamos a probar. Ahora sí, vamos a probar. A ver, a ver qué tal queda. Aquí lo divertido en esta gelatina con los brillitos, lo divertido pues viene siendo la gelatina que está, ahora sí que la gelatina que está con brillitos. Y a la hora de que se la coma, los panditas por fuera se hacen muy suavecitos, por dentro más duritos. Está divertida, para lo mío va a estar fantástica. Si la haces con gelatina cristalizada, obviamente se van a notar mucho más los panditas. ¿Ya vieron? Aquí están los panditas. Y la verdad es que resulta una gelatina muy divertida. Y la sensación que te da el masticar los panditas, es chistosa. A los niños les va a encantar esa sensación de los panditas entre suavecitos, de la gomita, no sé. Es una sensación divertida, está muy rica la gelatina, les va a encantar. Espero que les haya gustado, no se les olviden darle dedito arriba y suscribirse. Ahora sí que va a depender de que gelatina le pongan. Pero, como quieran hacerla, va a estar muy muy divertida. Que tengan un excelente inicio de semana, una semana fantástica, sensacional. Que se les aligere y besos a todos. Aburro. Se los dejo, chequen la cajita de información. Aburro.